A través de la Plataforma Digital de Capacitación para Docentes Maestros Conectados, TIGO pone a disposición de la comunidad docente en Nicaragua diferentes cursos que le permiten fortalecer sus conocimientos en el uso de herramientas de educación digital, cumpliendo así su propósito de conectar a las personas y las comunidades para su desarrollo. En 2022, a través de Maestros Conectados, se certificó a un total de 2,224 miembros de la comunidad educativa en Nicaragua, quienes se certificaron de forma gratuita en un portafolio de contenido enfocados a la enseñanza digital, neuroeducación, herramientas y habilidades blandas aplicables al aula de clases y la vida cotidiana. Asimismo, los educadores tuvieron la oportunidad de participar en el II Congreso Latinoamericano de Maestros Conectados, en el que ponentes de América del Sur y España abordaron distintas temáticas que atañen a la evolución de la educación desde lo digital. La educación es parte de sus propósitos en este 2023. La plataforma Maestros Conectados es un aliado estupendo para lograrlo, porque permite a los educadores aprender a su propio ritmo con contenido dinámico actualizado y reciben certificado al concluir cada curso totalmente gratis, dijo María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo, haciendo una invitación a la comunidad educativa nicaragüense a continuar fortaleciendo sus habilidades de enseñanza-aprendizaje. Los educadores que quieran formar parte de la comunidad que ya cuenta con más de 300.000 Maestros Conectados pueden registrarse de manera gratuita en www.maestrosconectados.com, donde encontrarán cursos para certificarse sin costo alguno en el uso de herramientas para la enseñanza digital. Para Noticias 12, Gloria Campos.